Música Vamos Molina, le quedó a Vega y pasó Vega Si la segmento son 4 contra 3 Por el medio Molina, del otro lado el Kun la suelta Vega Y esta gana un grosor, es 1 a 0 en Vicente López Música Golpe de cabeza, intentaba Esteban La marca, el anticipo de Vega Música Música Jugando con Maxi Vallejo, no es preciso, el arranque del partido La pelota en profundidad para Miguel Escobar Salía rápido a marcar Juan Vega Va saliendo Nadal Pelotazo largo para que salte Escobar El Kicanaba era Juan Vega Música Se viene el centro de Vega, ha pasado el segundo palo La mete Castro al medio Enrique que apareció por la banda izquierda El pelotazo de Vega En el medio del área aparece Maxi Vallejos El cambio viene para Juan Vega Ahora Castro Abre la derecha para Castro Ahora se va proyectando Vega a toda velocidad En el área va esperando López De poca participación en el primer tiempo Sigue Vega, viene el centro, ha pasado el segundo palo La va a bajar Merlos Con Pleveta Sosa También arriba Vega Ya pasó Vega Buena pelota para el lateral derecho Va volviendo Nadal el centro de Vega Y llegó a cruzar con lo justo el lateral del dragón Nadal Pelotazo de Angorentani Ganó Vega Música 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 El pelota Montserrat Toca para La subida de Vega Avanza Vega El paso al medio Pierde Vega Pero se rehace el número 4 La presión de Soria Toca Vega Música 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 Vélez para Galeano Galeano quien abre la cancha Ahora bien para Vega Vega para atrás Música 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 Le queda Barrientos Jugando con Vega Que estaba como último hombre Música 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 Desurdo ahora Vega Iribarren, pelotazo en profundidad Para que vaya Chambi de cabeza en el salto Anticipa con Manuel Vega Ahora ya correr, ya correr La cabeza de Vega, lo frena El chelo para que corra Chambi El centro, rebota la humanidad de Vega Sigue siendo López El pelotazo de Iribarren, cruzado La baja, muy bien Chambi Pierde con Vega pero es rapidito Por eso ya le quedó A Chambi, la cruza hacia la puerta del área Donde entraba Torres de espalda hacia la cancha Vega La hunde sobre el lateral Para que Arisa con la menos hábil La deje viva sobre terreno de Suárez Vega Pierde con Montserrat Pero la pelota es de Lucas Chambi Al piso fue a trabar con Vega A pura velocidad Lucas Chambi Y fue López al área Qué mal que la resolvió Chambi Por eso estuvo bien paradito Vega Para salir Con los tres de arriba Otra vez para Vega El centro de Vega Lo están agarrando a López Están agarrando a todos La tiene la línea Saca López De cabeza Vega Por allí está Lillo peleando Primer paro El centro Lo saca de arriba Aleja Vega Aleja Vega Pero Tristán le ha sacado la pelota Y lo quiere ganar con este centro de Vega La bancaba López Profundidad señores A ver Vidal Centro Vega Y el primero Viene Viene La sacaron Del buche Señores Bolita Lillizamón Centro pasado Va para Vega Cierra con lo justo Muy bien El número cuatro Juan Manuel Vega El surdazo de Pérez Devuelve Vega La apertura La punta derecha Ahí la tienen Aquella punta José Vega Vega Galeano Tauber Devuelve Cherro La sacaba con la cabeza La buscaba Juan Manuel Vega La cabecea Jiménez La termina sacando Montserrat Después completa Vega Juan Manuel Vega Martínez Agudelo El colombiano De Envigado Vega Se abre Xinea También está El Gresma Pelotazo abierto Va devolviendo De cabeza Viene el Manu Vega Allí en el fondo Ahora la pelea Xinea Pero gana bien A pie firme Molina Devolvía el Manu Vega Va acompañando Xinea Va el tanque Por dentro Pelota en profundidad Corner El anticipo Del Manu Vega Va ejecutando Por derecha Para el Manu Vega Insiste número 4 Más atrás Para Navarro Tanta prolijamente salir Buen sombrerito Lore Fixe Quedaba a mitad De camino Romero Sale allí Juan Vega López Pivotea Lore Fixe Juega a través Para Vega La puso por el costado Gurdido Para cortar Va girando Romero Se saca la marca encima No era Rodrigo Vélez El que podía Si Juan Vega La puerta por derecha Para que se venga Vega Vega retrocede Un par de metros La puerta que vino Para que la venga jugando Manuel Vega Le pasó Bozoni Ataca Casusto Lo trabaron Y terminó perdiendo Buena recuperación de Vega Galeano Fue jugando para Que la plata pase por Vega Retroce un par de metros Puedes jugando para Vega Vega Bozoni jugó Ham le pasó Y Vega cerró Taca Tower Devuelve Bozoni Taca Vega Jugo por derecha Va para Vega Vega abriendo Galeano Luego cayendo Galeano Lo bajó con la cabeza Jugó el fútbol Para que se venga Vega Vega que viene Lo levanta Nuevamente Pipino Tres líneas González Fernández Centro Cerraba Vega Con un justito Una Acá se va el centro Muy pasado Devolvía Como podía Por allí el jugador Monserrati Vega que la sacaba Y acá va Gonzalo González Centro Muy pasado Vega que va cerrando Casi que se resbala La termina sacando Por costado Tira el centro Aparece por el segundo Pablo Carrasco Y para no complicarse Juan Manuel Vega La tira al córner El rechazo de Reta Parecía dormirse Vega Sin embargo Puso una buena pelota Para López Falló Castro Aguanta bien el 8 Pasó otra velocidad Vega Retrocede bustos Robó Vega Se viene el lateral derecho Tienen para liquidarlo